Siguen las epidemias de piojos en las instituciones educativas, por ello la Dirección de Salud del Gobierno Municipal iniciará en breve una serie de conferencias a los padres de familia para que sepan qué hacer en caso del contagio a sus hijos. De parte de nosotros lo que podemos hacer es dar pláticas, hacer trípticos y repartirlos de cómo es el proceso para poder despiojar a los niños aunque se oiga muy feo, porque se va transmitiendo sobre todo en las aulas escolares entre los mismos niños y en los mismos cubículos y por todos lados de la misma escuela se puede ver este problema. Es de salud absolutamente, es una obligación de los padres de familia buscarle a los niños que no traigan sus liendres y dar tratamiento, hay tratamientos muy económicos y vamos a pasarles el tip y es agua con vinagre. Hay remedios como menciona el especialista muy económicos, pero si se adquieren productos comerciales que igual tienen eficiencia es un tanto más costoso, pero necesario por la incomodidad que tienen los niños al traer estos bichos en su cabeza. Sin embargo la responsabilidad absoluta es de los padres de familia que tienen que enfocarse en el cuidado extremo de sus hijos, su higiene personal sobre todo en esta temporada de calor que se espera mucho más intensa este año. El problema es cuando es epidemia, ahí es obligación de la escuela dar aviso, nosotros mandamos al doctor a darle una charla a los padres de familia de qué es lo que deben de hacer con cada muchacho, pero no es otra cosa más de buscarles de que no traigan sus liendres y con eso podríamos erradicar el problema. A través de la dirección de educación se hará el vínculo con las instituciones educativas, por ello se pide el apoyo a los directivos de las escuelas para que soliciten las pláticas y eviten más problemas. Reunión sobre todo con los padres de familia para poderles informar el cómo desparasitar a los niños, pero para que sea en general. Nosotros tenemos ya una plática aquí programada que ya me la mostró el doctor Canchola, que es quien trabaja con nosotros aquí, la que por medio de Marisolaro, de la subdirectora de educación, vamos a hacer reuniones con, bueno, buscar en las escuelas el que nos puedan reunir a los padres de familia para darles esas charlas. Con imágenes de Fidel Soto para el canal de las noticias, Claudia Gómez.